Bernal mira, no? Bernal imagina a quien se va a bailar Terrabalmito del 100% Terrabalmito del 100% Lleve la patita siempre de aquí Baila que baila sin raquete A la derecha, a la verde, a la botita de charol y sus amigos al caracol En el ojal le va un jazmín que se lo dio al cuervo así Su carnavalito del cien diez, mueve las papitas siempre a diez Baila que baila sin un trafiel, baila al derecho, baila al revés Pisa un chito de algodón que hizo su amigo el mostrador Grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el león Carnavalito del cien diez, mueve las papitas siempre a diez Baila que baila sin un trafiel, baila al derecho, baila al revés Su petita de París, se le ha traído la perdiz Una turgata que encargó, al diseñor se le perdió Un fuerte aplauso para Gilder Cé con su baile El Trote Felicidades a las tías